La Guardia Civil ha recuperado el cadáver de una persona en el mar después de que su embarcación hubiera volcado. Se trata de un varón del que se desconoce su identidad y que vestía traje de neopreno. Se ha tenido que recurrir a los geas y al helicóptero de salvamar para poder sacar el cuerpo y proceder así a su traslado hasta el helipuerto. La alerta se ha producido esta mañana cuando los componentes del Instituto Armado han recibido el aviso de la presencia de una embarcación semicabinada que estaba volcada en el mar. Cuando se ha intentado acercar la patrullera del servicio marítimo se topó con que el lugar era de difícil acceso, requiriéndose de la presencia de los geas. Sus agentes han comprobado que efectivamente había un cuerpo sin vida en la zona, pero les era imposible acercarse a él. Se ha requerido el apoyo del helicóptero de salvamento marítimo, que es el que ha procedido a sacarlo para evacuarlo hasta el helipuerto. Desde allí se ha procedido a su reconocimiento y traslado a cargo de la funeraria hasta la sala de autosias.